Lo que habían planificado como un día de diversión terminó en tragedia para un grupo de jugadores del Club Deportivo Real Madrid. Cuando se dirigían a un encuentro futbolístico en el cantón Valencia del municipio de Lolotique, San Miguel, sufrieron un mortal accidente. Pues nos informaron que como es a las 10 horas de este día, lo que es aquí en el cantón entre Santa Catarina y Valencia, se veía un accidente de tránsito donde un camión que transportaba jugadores había volcado. Usamos una quebradita, entonces luego iba el vehículo, ya llegando a agarrar una cuesta, y ya llegando al final de la subida perdió la fuerza, creo que botó velocidad. Entonces de ahí el carro solo para atrás, se adivino, y ahí fue como sucedió, agarró mucha velocidad hacia atrás y se perdió el control, y volcamos, volcamos, dimos tres vueltas. Lamentablemente de este percance, una mujer perdió la vida cuando era asistida en el hospital de Nueva Guadalupe. Los lesionados de gravedad han sido trasladados al hospital San Juan de Dios, en San Miguel. En total fueron 19 lesionados, todos originarios del cantón La Furagua del municipio de Moncagua. La fallecida fue identificada como Neisy Gorellana Cruz, de 19 años. Según lo que se puede ver en el lugar, se presume que la sobrecarga y tal vez la inexperiencia del conductor, porque como que, quizás, como díjense, como murió la velocidad y ya no pudo controlarlo. Tal vez sí hubo una pequeña insurgencia de él, que tal vez en el momento que sintió perder la fuerza, lo hubiera hecho el carro ahí, nomás lo hubiera encunetado. Pues sí, pero como son momentos que no se esperan, vean. Al parecer el conductor del camión resultó ileso, Pero las autoridades de tránsito terrestre investigan el caso para deducir la responsabilidad del aparatoso accidente. Informó desde TRB en San Miguel. Fidel Hernández, Telenoticias 21.